Pasadena Cook Off Aquí tenemos otro video Vamos al Pasadena Cook Off con los TKO Cookers Aquí vengo con mi compadre Cesar Tristan Ahora es sábado 27 de septiembre Llegamos el camino nos vemos al ratillo Que es este Season 1 Episode 4 Si Season 1 Episode 4 Llegamos aquí con los TKO Cookers Pasadena Firegrounds Estamos aquí adentro de los TKO Cookers Saludos para ellos, que siempre nos invitan También acá está mi compadre Santos Abinando el vago sexto Acá está mi compadre César Cristal Haciendo sus... Saludos para todos los que nos acompañan Aquí seguimos, aquí está mi compadre Mike Que va aterrizando, saludos 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 Disfrutando de un buen plato Protein Hecho por los TKO Cookers Que se avientan los camaradas Espere, espere Espere La comida, que tal está? Está muy sabrosa, deliciosa Para la comida, como está? Hecha por los TKO Cookers Se lo recomiendo, se anda perdido, se lo andamos buscando Toda la raza Aquí ya encontramos a mi compadre José Luis Galindo Que anda perdido Anda, vaya en Conro Ya la tenemos acá Saludos para la gente de Cadreita y Tamaulipas San Francisco, Tamaulipas Questa es la experiencia de la comida ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Oh! 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 ¡El delirio, man! ¡El delirio! ¡El delirio, man! ¡El delirio, man! ¡El delirio, man! ¡El delirio, man! Ya estamos aquí, ya se acabó toda la onda, ya están recogiendo a mi compadre César Tristán, disfrutando de una buena botellita, mira. Este, saludos para toda la gente, ya acabamos, mira, ahí se ve todo, ya están recogiendo. Otro día, bueno, para el grupo delirio, gracias a los de TKO Cookers, saludos para ustedes porque siempre los invitan cada año. Y saludos a toda la raza que nos sintoniza en el base, en el Facebook, en YouTube, la raza de Grupo Delirio, la gente de... Acá viene mi compadre... ¡TKO! ¡Ahí en el TKO! Gracias por invitarnos. Mi compadre César, están de por allá de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Un saludo para Rancho de la Miseria. ¡Está bien, mi carnal, güey! Vamos llegando aquí al Water Burger, vamos a hacer una botanita. ¿Qué onda, güey? O sea, que se quitaron la puerta, güey. Estoy esperando que alguien me abra. Me acabo de pedir una... Una ensalada. Una ensalada y una frappuccino. ¿Qué onda con ese cousy, carnal? Es para que no se caliente. Ok, pues ya se acabó la tocadita aquí en Pasadena. Fairgrounds con los TKO Cookers, gracias por invitarnos. Miguel Carrizales, para Robert también, saludos para ti. Y gracias por invitarnos también a mi carnal. Mi compadre César, que viene arrepentido de haberse venido con nosotros. Pero un saludo para él. Gracias por acompañarnos ahora en este capítulo de Grupo Delirio en las Aventuras. Y saludos y nos vemos el próximo sábado.